El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad, Jorge Elícer Palomino, ha realizado una denuncia ciudadana en la que expresa el inconformismo de la comunidad debido al no inicio aún de las obras para reducir la socavación en la carrera 20, en el tramo posterior al Club Infantas que conecta a las comunas 2 y 3. Esto tiene un inicio de obra ya hace 15 días, creo que estaba la valla, creo que estaba ya metida abajo, ese inicio de obra que tenía hasta inicio. Desde marzo viene esta obra a realizarse porque yo fui a Infraestructura a hablar con Oscar Contreras, esperando el presupuesto, esperando, esperando. Cuando vemos, nos toma por sorpresa hace 15 días que vienen a socializar, que lo vivan ustedes con la ingeniera Gina a tomarle, pues a mí no me hayan socializado nada, yo bueno, bien, feliz, 15 días y mire, 15 días después, ¿dónde está el inicio de obra? A pesar de que las obras estaban programadas para iniciar en la primera semana de julio, hasta el momento no se ha dado inicio a las mismas y las vallas que cubrían el cráter han caído sobre él, lo que agravaría aún más la situación. El llamado es a la comunidad, porque yo soy el vocero de la comunidad del Partido de la Libertad, este es prácticamente el corazón de la Comuna 3, donde conecta la Comuna 2, conecta Villaluz, conecta el Parnaso y la Comuna 2, la entrada a Copetrol. Sí, es bien que hayan cerrado la vía, pero ¿para qué? Para empezar el proyecto. Dicen que tres meses, no creo que tres meses. La obra de 450 millones de pesos, me dijeron que eran 22 pilotos, un muro de contención de 18 metros, necesitamos ver la obra. No necesitamos ver la maqueta, sino necesitamos ver la obra. Ese es el llamado que le hacemos a la administración distrital, que necesitamos, Alfonso, que nos deje este proyecto y que paso a seguir las calles 71. Palomino hizo un llamado directo a la administración distrital para prestar atención a este tema de forma urgente y dar inicio a las obras necesarias para abordar el problema de la socavación en la vía. Y yo le pido como presidente de Junta que siempre lo defendía a ustedes en las rendiciones de cuentas y me paraba y sí señor, sí señor, y hasta el momento no ha cumplido, señor alcalde. La comunidad que esté tranquila, que estamos haciendo obeduría, que yo esté haciendo el ejercicio que me corresponde como presidente de Junta y representante legal de esta organización, de una Junta que está trabajando silencioso de la mano de la comunidad, de los dignatarios y de los actores que quieren empujar esto. La comunidad del barrio La Libertad y de las comunas 2 y 3 esperan que la administración distrital tome medidas inmediatas para resolver este problema y garantizar la seguridad vial de todos los ciudadanos que transitan por la Carrera 20.